El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en un discurso público a la Nación, planteó una reforma migratoria muy importante. Si bien esto no abarca a todos los que han llegado de manera ilegal a los Estados Unidos, se puede decir que es novedosa y abarcativa. Pero hay varios elementos para señalar de esta reforma migratoria. En primer lugar, tal cual lo dijo el propio presidente Barack Obama, lo más importante es que no van a deportar a aquellos que llegaron de manera ilegal antes del 2010. La idea es regularizar su situación. En segundo lugar, que no van a adoptar la ciudadanía estadounidense. Esto quiere decir que no los deportan, pero no pasan a ser estadounidenses. El elemento político, sin lugar a dudas, clave de esta reforma migratoria tiene que ver con la disputa con el Partido Político Republicano, que ha ganado en las últimas elecciones las dos cámaras. El Partido Republicano le ha hecho la vida imposible a Barack Obama desde que asumió la presidencia para que no pudiera pasar una reforma migratoria como él tenía en sus planes. Por lo tanto, ahora ha decidido gobernar en este punto por decreto. Cuando perdió su partido las elecciones de medio término, lo dijo de manera clara y explícita. A mí me eligieron presidente para gobernar hasta el 2016. Por lo tanto, voy a seguir sacando leyes. Claro que los republicanos esto no les gusta para nada y ya plantearon que van a tratar de impedir esta reforma migratoria. Por lo tanto, el presidente se ve obligado a gobernar por decreto en contra de un Congreso que desde el 2015 considera que ya no tiene autoridad moral para gobernar.